Dame cuatro, cuatro, solo cuatro días de tu vida a razón de una hora al día y te voy a enseñar cómo tú puedes fabricar dinero desde tu casa 100% legalmente. Mi nombre es Eric Collin, si no me conoces, hace más de 10 años que vivo totalmente del internet y ha cambiado mi vida totalmente por la libertad que nos da de poder ganar dinero a diario. Sin tener que tener jefe, pegar los tráfico, tener deudas y todo eso. Elimina todo lo malo de tener un empleo y tú vas a darte cuenta que tú puedes decidir de cuánto dinero necesitas mes a mes. Y lo más bello que me gusta es poder viajar cuando quiero y estar con la familia todos los días de la vida. Es increíble eso. Hay mucha gente que adoran a su familia y no les gusta tener que pasar 10, 12 horas fuera de su casa. Hay otras cosas que hacen que enriquecer a un jefe. Paso a paso en esos brochures te voy a explicar, ok? Paso a paso. Eso es una versión papel o brochure, folleto de los videos que te estoy dando. Si tú te suscribes hoy gratis, normalmente lo voy a vender 97.2, pero ahorita es un curso gratis que estoy lanzando ahorita mismo. Tú eres de los pioneros para poder probarlo. Te muestro en el video 1, brochure 1. Te enseño exactamente qué es el negocio. A ver si te gusta. Si es legal, claro que sí. En cuánto tiempo vas a ganar dinero, etc. etc. Eso es brochure 1. Video 2. Este. Te voy a enseñar paso a paso qué tienes que hacer para facturar mañana en la noche. Sin tener que gastar nada conmigo, sin tener que comprar nada ahorita mismo, ni la china, ni nada, ningún producto, ningún inventario, sin tener que invertir nada, tú vas a poder facturar mañana mismo en la noche. Aquí tienes el paso a paso que no puedo divulgar, ok? Paso a paso. ¿Qué tienes que hacer? Todo es gratis para que en la noche puedas empezar a facturar. Vas a quedar súper, súper asombrado. Número 3. Son súper tips. El día número 3, después de haber empezado con esto a facturar, tú vas a poder tener tips secretos que a mí me ha costado miles de dólares aprender, tiempo y aquí tú tienes un aperitivo de lo que es esos tips para poder implementarlo junto a tu día número 2, ok? Te voy a regalar hoy mismo al instante 37 fuentes de tráfico web donde puedes recibir clientes potenciales sin gastar un centavo de dólar. Eso es hoy con el video número 1. En total son 4 videos. El día 4 te voy a enseñar mi método de facturar rápidamente sin tener que ser un esclavo y hacer cosas manuales. Eso si te interesa estará aquí también. Entonces, lo único que te pido es suscribirte, ahorrate 97 dólares que ahorita voy a cobrar pronto. Es un mini curso de aproximadamente 4 horas que no tienes que gastar nada ni conmigo, ni con la China, ni nada. O sea, empieza a cobrar, empieza a vender mañana en la noche. Con el dinero que tú cobras, tú vas a poder ya ir a la plataforma que te voy a enseñar hoy al final del video. Hoy al final del video vas a tener una tarea de navegar y buscar productos y ver qué podrías vender, ok? Lo mejor es el día 2, el día 2. Y con esto vas a poder ir a comprar artículos una vez que el cliente te ha pagado. Es increíble cómo es bueno. Y tú también vas a poder empezar a contar las ventas que tú tienes por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ok? Tú también vas a poder acumular y tener un dinero extra en la casa siempre en caso de emergencia. Ir al restaurante, pasear con tu familia, lo que sea. Es siempre bueno tener siempre dinero extra y eso te permite realmente facturar lo que quieres. ¿Necesitas mil dólares este mes más en extra? ¿Necesitas pagar deudas? Tú decides. Es lo bueno. Cuando tienes un jefe, estás amarrado a un sueldo y aunque pides aumentos, es bien difícil. Cuando vendes y sabiendo que tú vendes, digamos, un artículo así, digamos, con todo remoto de las lámparas, pero tú vendes un artículo y tú te puedes sacar, no sé, 14 dólares promedio. Vendemos cosas mucho a 20 dólares y nos cuesta 5 o 6 dólares en total. Entonces, digamos que hago 14, 15 dólares de ganancia. Pues tú tienes el poder de hacerlo ilimitado. Entre más presencia vas a tener por internet, te enseño todo eso hoy en 37 fuentes de tráfico, tú vas a poder realmente ponerte por todo lado. Entre más visibilidad tienes, más ventas vas a tener. Es lógico. Es una ley de atracción. Muéstrate, muestra tus productos y enseguida la gente van a pedirte, oye, estoy interesado, cuánto es, cuánto demora, bla, bla, bla. Te enseño todo eso aquí. Así que lo único que te cuesta es darme tu primer nombre, tu email, suscribirte y del otro lado te recibo al instante. Ok, entonces, felicitación por haberme escuchado hasta aquí y nos vemos enseguida. Chao, chao. Suscríbete. Te espero. Del otro lado nos vemos. Vamos, vamos. Amigo, de la derecha, a la derecha. Dale, dale, dale. Tú puedes. Te dije que te va a encantar. Dale, suscríbete. La verdad, no tengas miedo. Yo no muerdo. Tú vas a aprender muchísimo. Ni siquiera salí a telepatizales, pero vas a recibir esos brochures. Tú necesitas esos brochures. Vas a ver. Te vas a aprender muchísimo. Dale. Dale. Te espero. Vamos, vamos. Chao.